El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel, que no existe él Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si te quieren ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si estás bonita, bonita el shorty Si te doy muy dura, te digo I'm sorry ¿Qué haría eso, baby? ¿Qué haría eso? Hagámos un TVT Y felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en el que ser fiel pasó de moda De qué rico que nos vamos A la hora de ley, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No, no, no Ya, 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 ya Play music Be fast One take Kuna O con high Oh, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y si pa' unita, unita shorty Todavía me duro, te digo, I'm sorry Manda que uniste, o te quiere, I'm sorry Lame, dale, dale, dale Oh my God Do No Tiene tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé Qué será La visco tu oscura Pero te veo en la opuridad Te conozco en tu padre Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo, el diablo, yeah You look so so so, le jump to punk to me Ven, Natalita, como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so social, they jump up on to me Ven, Natalita, como para mí Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si tú es bonito, es bonito el shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el sol